Nos encontramos a días de una de las elecciones más importantes en la historia de nuestro país. Bajo esta coyuntura, alumnos de ciencias de la comunicación realizaron una encuesta para conocer las preferencias electorales de la comunidad estudiantil. Los resultados dan seguimiento al mismo ejercicio realizado en octubre de 2017, mostrando la evolución de los candidatos en este proceso electoral. Ricardo Anaya, candidato del Frente por México, continúa ocupando el primer lugar del ejercicio, pasando del 17 al 41% de la preferencia electoral. En segundo lugar, se encuentra el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que pasó de tener el 8% de la intención de voto al 30%. Por último, encontramos a los dos candidatos con menor crecimiento en esta contienda electoral. En tercer lugar, José Antonio Meade, quien avanzó 7 puntos hasta alcanzar el 14% de las preferencias. En cuarto lugar, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien se mantuvo con el 1% de las encuestas. Entre otros datos que arrojó la encuesta, encontramos que el PRI es el partido político con menos aprobación dentro de la comunidad estudiantil. Con un 48 y 52% en cada ejercicio, el partido del actual presidente Enrique Peña Nieto ocupa el último lugar de la intención de voto. Por otro lado, el candidato con menor aprobación es Andrés Manuel López Obrador, con 19 y 34% respectivamente. Otra lectura interesante es observar cómo el candidato José Antonio Meade no logró mantener la inercia de apoyo que tenía Miguel Ángel Osorio Chong. En la encuesta de 2017, el político hidalguense se posicionó en el primer lugar de la intención de voto, superando a Andrés Manuel López Obrador por 11 puntos y a Ricardo Anaya por un punto. Cabe mencionar que el porcentaje de votantes indecisos ha pasado del 28% al 14% de la población estudiantil en un periodo de siete meses. Reconocemos la importancia de la juventud en el actual proceso electoral. Es por eso que nos parece pertinente compartir esta información con toda la comunidad que formó parte de la Salle Pachuca. La población de este censo representa únicamente a un sector universitario dentro de un contexto delimitado. La información fue recopilada con fines académicos para la materia de periodismo. Nos deslindamos de cualquier partido político o persona que haga mal uso del contenido presentado en este video.